Música Todo el mundo está bailando, todo el mundo disfrutando Vamos todos a bailar, se prohíbe el censo de algo Vamos todos a bailar Música La lupita que va a ir, se menea todo Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie le puede bailar El ritmo de los mibones, que se siente a todas Se escuchan a un decir, la ropa me está entrobando Timones para el ritmo feliz, a chorro se estoy soñando La lupita que va a ir, se menea todo Cuando ella se está moviendo, yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo, nadie le puede bailar El ritmo de los mibones, que se siente a todo dar Ven mi amor, que aunque se parte de ti Ven mi amor, que aunque se parte de ti Que se parte verde, no necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Te daré lo que siempre has deseado Te daré lo que siempre has deseado Aunque ella no te ha negado No necesitas sacarlo Lo trae inmenso mi corazón Y no necesito, si no contigo El perro burro son su tratamiento Que no le hagas caso, vente conmigo Y mi amor no te arrepentirá No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo No necesitas sacarlo Ven ya, cálizas para atenderte, tú no necesitas sacarlo, tú no necesitas sacarlo Yo te llenaré, lo que siempre ha deseado, yo te llenaré, lo que siempre ha deseado No te echarle y sea delgado, tú no necesitas sacarlo, otra inmenso mi corazón Y te llega el tren, jugando contigo, el perro muroso me trata mal Ya no le hagas caso, esté conmigo, a mi lado no te arrepentirá No necesitas sacarlo, no necesitas sacarlo Vamos a continuar con más música, polinesios, me dice Se llama Pepas, compadre, me dice más o menos Sí, 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 sí Con mis corres de roguera y serina, mi voz de tu vida, que yo sigo la mía Solo es una ruta tan bonita, que el tiempo se acaba y va atrás no mira Bebiendo, fumando y corriendo, sigo vacila, rumbo del mar y todo día Siguenos 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 Me bailamos para la cerca, como nuestra pastilla o en la discoteca Me bailamos para la cerca, como nuestra pastilla o en la discoteca Siguenos 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 Siguenos